En la siguiente moto, un toro que se levanta, manito firma, es el potofino de Rancho Lomoros Es una moto perrasísima para ustedes, ustedes empiezan a reiniciar, empiezan a hacer cambios A ellos siguen bajando, es un toro que ya mandó al hospital al amigo Pilo Guardiola Y el amigo Manuel Garata lo está recortando en esta noche Vamos a ver amigo Raúl Castillo, más recién cortito a tu padre El no bucee el toro, no lo deje bucear Y el asegurado, Anel Barajas preparando su bajada, desanglando su escuela Tierra por delante, espreta la mano que va a la jumbara